Si la vas a hacer, hacela bien, dice la canción. Acá estábamos debatiendo, ¿no? ¿Qué es hacerla bien? En fin, ha llegado el momento. Esta semana, en varias oportunidades dijimos, tocamos de oído, no queremos ser politólogos porque no lo somos, no queremos opinar porque sí, tema sensible, una guerra, y estamos muy lejos también. Y hay un montón de datos que nos faltan, históricos, políticos, de contexto económico. ¿Quién mejor que él, que siempre, siempre tiene un rato para nosotros y se lo agradecemos de todo corazón? ¿Quién mejor que Gustavo Damián González, analista político, para hablar de este tema, para poner un poco de luz, para explicarnos por qué se llegó a esta guerra? Hola, Gustavo, bienvenido a Radio Buenos Aires. Guadalupe es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guadalupe, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Siempre te agradecemos porque nos bajás toda la info a tierra y es muy elemental, ¿no? Porque hay mucha información y pareciera que todo el mundo es experto, pero bueno, no sé, tenemos de todas las profesiones hablando justamente de política y de esta guerra, pero bueno, hay que entender muy bien el trasfondo y para eso es que recibimos tu voz y lo agradecemos. ¿Qué nos puedes decir de la cocina, si se quiere, como para ir por el principio, del origen de este conflicto? Bueno, en principio una paradoja que podemos plantear, ¿no? Por un lado, nadie imaginaba hace un mes, en el siglo XXI, principio del siglo XXI, íbamos a tener una guerra tradicional de estas características. No es cierto. Mucho menos en Europa. Realmente eso es llamativo y pone alertas amarillas sobre la situación geopolítica del mundo. El segundo punto, justamente por eso es paradojal, porque existía esa posibilidad. Hace rato que Rusia está alertando a la OTAN, a Estados Unidos fundamentalmente y a Europa, sobre el caso Ucrania. Ya había hecho un atisbo, más que atisbo, que fue el caso Crimea, 2014-2015. Rusia se hizo de Crimea y acto seguido reconoce dos territorios que son de Ucrania como países o como estados independientes. Ucrania es el pasaje de Rusia a la Unión Europea. La relación de Rusia con Ucrania ha sido también paradojal, de hermandad toda la vida. Son realmente hermanos, son como Argentina y Uruguay. Pero también fueron de conflicto. Formó parte de la Rusia, la vieja Rusia, el viejo imperio ruso de los ares rusos, nace básicamente en Ucrania. Luego Ucrania formó parte de la Unión Soviética. Ahora, en el medio de la Unión Soviética tuvo un hecho que fue, que es quizás, a mi juicio, el antecedente de todo este conflicto, que es el Holodomor, que fue un genocidio impresionante que hubo en el año 1933, que porque Ucrania se hizo el díscolo, lo mataron de hambre a 10 millones de ucranianos la Unión Soviética. Así que eso marca un antecedente de esta situación tensa, que se agrava cuando Ucrania quiere unirse a la OTAN. ¿Por qué? Porque cada vez Ucrania se está acercando a Occidente, es decir, a la Unión Europea. Ucrania está en un sándwich, está en un lugar geográfico de Oriente, pero al mismo tiempo de Occidente. Toda la vida miró a Oriente. De hecho, los últimos gobiernos han sido adictos a Rusia. Ahora, como no tiene un gobierno adicto, y cada vez mira más a Occidente, y pide el ingreso a OTAN, y la OTAN lo pone en la agenda pública diciendo, ¿Georgia y Ucrania van a ser los próximos países con posibilidad real de integrarse a la OTAN? Rusia dice, hasta acá llegamos, que es el límite que había puesto. Dice, todo perfecto con los países y con la OTAN, ya la situación era tensa, es como, no sé, que México o Canadá se involucre con un organismo internacional que va en contra de Estados Unidos. Porque la OTAN, ni más ni menos que eso, se creó a solo efecto en medio de la Guerra Fría para que no avance más la Unión Soviética. De hecho, a partir de la OTAN, nace el Pacto de Varsovia, es decir, el Pacto del Este. Así que, lo de Putin, más allá de la irracionalidad que parezca, y que sin ninguna duda es un líder muy osado y loco, y que mientras nosotros estamos hablando, están matando a niños, adolescentes, a abuelos, a sociedad civil, tiene algún grado de racionalidad esta guerra, que no sabemos cuándo ni dónde va a terminar. Claro, vos decís, desde lo cultural y desde lo histórico, hay toda una explicación que, digamos, amerita que lo miremos de esta forma para entender un poco el conflicto. Porque nosotros estamos años luz, o sea, bueno, geográficamente, históricamente, y a veces no hacer este tipo de repasos pareciera ser que, bueno, me levanté hoy con ganas de ir a tirar una bomba a tal lado, pero evidentemente había todo un trasfondo histórico, y es interesante hacer este repaso. Cuando vos hablas de la OTAN, quiero quedarme en este punto, porque también sería interesante preguntarte qué beneficios económicos, más allá de una posición geográfica que le permite quizás a Europa estar como ahí, tener a tiro a Rusia, ¿qué otro beneficio le trae Ucrania a la OTAN en caso de adherirse? No es económico. Justamente, Ucrania, mirando que su vecino Rusia siempre lo quiere invadir, de hecho lo invadió en Crimea, y de hecho le reconoció dos estados. La OTAN, ¿qué es? Es un tratado de defensa, ni más ni menos. Económicamente, prácticamente nada. Es un tratado de defensa cuyos miembros, que son 30, 19 miembros fundadores, más otros que se fueron conformando, y cada vez se han conformado en los últimos años algunos países asociados al este, lo que hace la OTAN es, a los miembros los defendemos. Si alguien ataca a alguno de nuestros miembros, nosotros tenemos la obligación de tener tropas en defensa. Por eso es que la invasión es ahora y no dentro de un año y medio, porque dentro de un año y medio posiblemente Ucrania ya está en la OTAN, y hoy estaríamos hablando de otra cosa muchísimo más grave que una invasión de un país a otro. Por otro lado, todo esto de que parece tan lejano, yo coincido, coincido que es un lugar muy lejano, inhóspito, y la verdad es que pareciera que Ucrania tiene poco que ver con nosotros, pero también en la Argentina viven 500.000 ucranianos, 500.000. El 10% de la población de la provincia de Misiones es ucraniana, 100.000 ucranianos viven en la provincia de Misiones y en Formosa otro tanto. Es decir, que nosotros también tenemos oleadas inmigratorias de esto. Y Argentina es miembro extra-OTAN. Es decir, hay dos países, hay un país americano que tiene un compromiso mucho más directo que Colombia. después Brasil y Argentina en la década del 90 con Bill Clinton y con el caso de Menem en la Argentina, Argentina ingresó a la OTAN como miembro extra-OTAN. ¿Esto lo compromete? No, la verdad es que es bastante poco. Esto sí es más un juego más diplomático porque no lo compromete o es muy poco. pero para aquel que está escuchando, las cuestiones externas, internacionales, no nos son ajenas. Si bien nosotros dentro del escenario geopolítico mundial la verdad que somos prácticamente insignificantes. Y esto de que Argentina sea un extra-OTAN, ¿qué tipo de tensión política tiene teniendo en cuenta que el gobierno nacional simpatiza bastante más con Putin? Digamos, bueno, por lo menos no sé, no creo que haya habido un contacto con el presidente de Ucrania, con Zelensky, pero sí sabemos que Argentina tiene vínculos con Rusia. Digamos, ¿compromete a nuestro país de manera política ser un extra-OTAN y a su vez estar en este momento tan ligado a Rusia? Hoy no, porque la OTAN justamente no está interviniendo porque la OTAN, Ucrania, no es miembro de la OTAN. Por lo tanto, no compromete no solo a la Argentina sino a ninguno de los países de la OTAN están comprometidos a actuar en ese lugar porque justamente la OTAN es un órgano de defensa para los miembros. Es como un club, ¿no? Los miembros del club los defienden, los de afuera no los defienden. Ahora, el otro punto tiene que ver con lo económico y lo político. Bien, vos decís Guadalupe, Argentina tiene una relación muy directa con Rusia en términos políticos y en términos económicos. Claramente nosotros le vendemos, tenemos relaciones comerciales con Rusia que no tenemos de ninguna manera con Ucrania. Ahora, después está el otro escenario internacional. La ONU acaba de declarar entre, no recuerdo bien el número, pero algo así como 142 países contra 4 el que Rusia cese de sus acciones. La OEA dijo que cese las acciones Rusia. El mundo está mirando Ucrania con buenos ojos. Sí. El presidente de Ucrania está logrando una legitimidad impresionante, está ahí resistiendo y aplaudido por todos los partidos políticos ucranianos de extrema derecha hasta de extrema izquierda. Europa está mirando Ucrania porque es el invadido, es el invadido y aparte es un poderosísimo contra un contra un un peso liviano. Entonces, el mundo está mirando Ucrania de buenos ojos. Argentina se puede hacer el desentendido por lo que decía recién. Argentina no forma parte del escenario internacional, o sea que nosotros nos gustaría ser importantes. Lo cierto es que dentro del concierto de las naciones no 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 vamos a mover el amperímetro si nosotros declaramos a favor o en contra de Ucrania o en contra de Rusia, pero sí tiene que ver con un contexto de en medio de la OEA, en medio de los países de América Latina, el único que se ha pronunciado a favor de Rusia ha sido Venezuela. Claro, exactamente. Sabés que de estos que vos decías a favor fueron 141, hubo 35 abstenciones, pero hubo 5 que votaron en contra, que fueron Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria. Y te quería preguntar justamente por la importancia de estos países en defensa de la declaración de guerra. ¿Tienen peso? Bueno, ya sabemos Corea del Norte, podríamos pensar todos a grosso modo que sí, pero vos que estás en la materia, ¿qué nos podés decir de estos países? No, la verdad que tampoco. ¿Corea del Norte por qué nos llega noticia? Porque Corea del Norte es un régimen dictatorial de un loco de Corea del Norte que nos llega casi elementos simpáticos y tétricos, pero no, si bien ha hecho movimientos de armas importantes, tampoco Corea del Norte forma parte del escenario internacional a gran escala. Nosotros hoy tenemos una situación en el mundo en donde Estados Unidos es la gran potencia mundial, Rusia es una gran potencia armamentística no así económica, el PBI de Rusia es más bajo que el de Italia y hoy tenemos China y esto explica también la guerra ¿por qué? Porque hasta ahora el mundo era bipolar, la guerra fría había marcado Estados Unidos versus Rusia o la vieja Unión Soviética. Sí, claro. Cuando cae la Unión Soviética Rusia empieza a perder protagonismo. Con la llegada de Putin, Putin le agrega por su propia personalidad y peso específico un nuevo escenario. Pero la verdad es que Putin está o sea, Rusia se está incorporando en el escenario mundial con un poderío económico muy bajo y tiene otro que es China. O sea, si vos tenés que mirar el escenario de las naciones hoy hay un escenario multilateral. Estados Unidos casi te diría dueño del mundo pero China como era la vieja Unión Soviética queriendo disputar de verdad terreno. Los chinos no solo saben la mitad de la población mundial. Todo lo que produce Latinoamérica se lo compra a China. Las relaciones de América Latina y de casi todos los países del mundo con China son impresionantes. O sea, China hoy está ocupando el rol que antes ocupaba la Unión Soviética. Ante esto Putin ve una Unión Europea sin liderazgo después de de Merkel no Macron intenta ocupar ese lugar pero la verdad es que no lo ocupa Europa hasta el día de la invasión quedó totalmente dividida dividida porque no tiene coordinación no porque tenga conflictos. Entonces se encuentra con un Estados Unidos con problemas internos entre republicanos y demócratas se encuentra con una Europa debilitadas con falta de liderazgo ante eso Putin dijo esta es la mía por eso los tiempos el tiempo era casi milimétrico te diría esto no es para justificar es para explicar para realizar por qué Putin todo el mundo decía una semana antes no va a pasar nada esto no va a producirse ninguna guerra y la semana siguiente de manera osada está la invasión se ve en este escenario geopolítico fortalecido en términos militares no así en términos políticos y económicos la verdad la verdad que es es interesantísimo escucharte porque claro es como decís vos no es una justificación es una explicación de todo lo que hay de fondo para llegar a donde se llega vos igual ahí tenés una rebelión en la granja estamos ahí hay hay una guerra de fondo me equivoco hay hay conflicto acá yo convivo con perros gallos patos y ovejas entonces acabo de llegar a casa y bueno también ellos saludan y quieren participar de la entrevista no quería dejarlo pasar porque a ver si todavía de tanto hablar conflicto internacional tienen un conflicto ahí adentro de especies hay rebelión en la granja rebelión en la granja exacto que justamente esa novela tiene que ver con esa unión soviética y el estalinismo exactamente todo tiene que ver con todo pero es acá por suerte no tengo ningún estalin ningún estalin no pero hacía referencia justamente a esa granja que hay de fondo porque lo interesante en los últimos videos al menos que vi es que vos lo decís todo relajado desde un lugar tan natural que es como más ameno ponerse en autos sobre la situación y el contexto mundial porque la verdad que si no es toda una locura hay mucho esa es un poco la idea yo armé en la página de youtube que de paso hago el chivo invito a todos para que lo vean ay no con la idea de amenizar para que no te escuchamos no te escuchamos armaste el canal de youtube en tiempo de pandemia como yo soy docente de alma tenía como un síndrome de abstinencia y quería llegar a mis alumnos de alguna manera a mis alumnos y a otros entonces empecé explicando la constitución nacional los 129 artículos de la constitución después temas de filosofía política y explico entre otras cosas ahora estoy explicando todos estos conflictos de la guerra y de europa y geopolítica y la idea es explicarlo de manera también amena para que cualquiera en un vídeo de cuatro minutos pueda verlo yo a mi nombre Gustavo Damián González y como decís es en el fondo de mi casa con mis animales y la idea es relajar sin perder lo académico sí, claro además tenés una manera de explicar que llega mucho y digo cuando hablamos de historia política muchas veces para los estudiantes son materias que se hacen pesadas no sé bien porque yo siempre pensé que era el orador porque tuve la posibilidad de tener buenos profesores y me quedaba todo como un cuentito entonces me resultaba tan fácil que después de pisar universidades me daba cuenta que todo tenía que ver con la forma y es verdad que uno ve tus videos estás ahí como un remodo profe explicando todo y es como tener una charla con el profe que nos explica todo con buena onda te buscamos como Gustavo Damián González sí, así Gustavo Damián González es mi página de YouTube perfecto y en Instagram arroba Gustavo Damián punto González exactamente siempre buscamos Gustavo Damián González ahora estoy incursionando en TikTok también explicando algunas cosas esa es un poco la idea amenizar un poco esto y como bien vos decís la historia a veces los jóvenes preguntan algo totalmente obvio ¿qué me importa lo que pasó hace 150 años? y la verdad es que la historia siempre nos golpea al presente y tiene algo para decirnos al presente de hecho hoy está explicándote desde el imperio ruso o sea no se explica porque si no parece un día un loco se levantó e hizo una guerra no, no esto tiene una explicación y la historia es uno de los elementos para explicar Ucrania formó parte del imperio ruso formó parte de la unión soviética y forma parte del ejido del este por lo tanto todo esto se explica también a través de la historia y nos golpea en nuestra vida cotidiana claro que sí la verdad que es sumamente interesante escucharte siempre se nos hace corto el tiempo cuando hablamos con vos así que me parece que eso es una excelente señal aunque lo lamentemos pero queda la invitación bien hecha entonces ahora mismo yo me suscribo el que nos está escuchando del otro lado también vamos por 9.700 suscriptores esa bien muy bien vamos a meterle pata y quien te dice que en la próxima charla ya superamos sí seguramente ampliamente los 10.000 y vamos contabilizando si te parece gracias Guadalupe Isabel y la productora que también es muy amable siempre saben que siempre estoy a disposición sí te lo agradecemos de todo corazón porque una cabeza que se queda del otro lado pensando es un montón en estos tiempos así que bienvenido sea buenísimo gracias Gustavo gracias a ustedes que tengan linda semana igualmente un abrazo enorme Gustavo Damián González señoras y señores tenemos el privilegio de darnos estas charlas con este analista que salió la próxima que salió linda la próxima